Los 10 Errores Más Comunes en Edición de Videos y Cómo Solucionarlos ¿Qué onda mi gente? Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de la edición de videos. ¿Cómo andamos en el mundo de la edición de videos? Espero que todos estén listos para aprender algo nuevo y mejorar sus habilidades. A ver, a ver, ¿quién por aquí se ha rifado a editar sus propios videos? Levanten la mano, sabemos que no es tarea fácil. Es un mundo fascinante, pero a veces nos puede dar uno que otro dolor de cabeza. Los problemas técnicos y los errores comunes pueden ser realmente frustrantes. Por eso, en este video vamos a desmenuzar esos errores que a todos, incluyéndome, nos han hecho pasar un mal rato. Vamos a ver cómo podemos evitarlos y mejorar nuestra edición. ¿Cometes alguno de estos 10 errores en la edición de videos? No te preocupes, todos hemos estado ahí. Hoy te mostraré cuáles son y cómo evitarlos en menos de 6 minutos. ¡Empecemos! Prepárate para llevar tus habilidades de edición al siguiente nivel. A ver, a ver, ¿a quién no le gustan las transiciones que te hacen sentir dentro de una nave espacial? A mí me encantan. Son emocionantes y pueden darle un toque único a nuestros videos. Pero ojo, aquí va la primera clave. No hay que abusar de ellas. Demasiadas transiciones pueden hacer que nuestro video se vea sobrecargado y poco profesional. Es como echarle picante a la comida. Un poco le da sabor, pero demasiado te arruina el platillo. Lo mismo pasa con los efectos en la edición de video. Si llenamos nuestro video de transiciones extravagantes, lo único que vamos a lograr es distraer a nuestra audiencia. En lugar de disfrutar del contenido, estarán tratando de seguir el ritmo de los efectos. Unas transiciones sencillas y elegantes. Eso es lo que hará que nuestro contenido brille. Menos es más cuando se trata de efectos. Así, nuestro mensaje será claro y efectivo. Amigos, imaginen esto. Estamos viendo una película de acción. La adrenalina está a tope. Y de repente, un corte súper brusco que nos saca de onda. Eso sí que no. Nos rompe la inmersión y nos deja confundidos. Preguntándonos qué pasó. Lo mismo pasa con nuestros videos. Un mal corte puede arruinar toda la experiencia visual y emocional que queremos transmitir. Si los cortes no están sincronizados con la música o el ritmo de lo que estamos mostrando, el resultado será un desastre. La audiencia se desconecta y pierde interés rápidamente. ¿La solución? Sencillo. Hay que sentir el ritmo, como si estuviéramos bailando con nuestro editor. Cada corte debe fluir con la música, creando una armonía perfecta. Verán cómo la fluidez mejora al instante. La edición se convierte en una experiencia agradable tanto para el editor como para el espectador. Hermanos, les voy a confesar algo. No hay nada, pero nada. Que arruine más un video que un audio horrible. Es como ir a un concierto donde la banda desafina y el micrófono chilla. Una pesadilla. Ajustar la música para que no opaquen nuestras voces. Eliminar ruidos molestos del fondo. Es básico. Un buen audio puede hacer que un video mediocre se vea profesional. Así de importante es. Capítulo 4. Corrección de color. Consistencia ante todo. Ahora vamos con la corrección de color. Esa magia que le da un toque único a nuestros videos. Pero ojo, aquí hay un error muy común. Ser inconsistentes. Es como si empezáramos a pintar un cuadro con colores cálidos y de repente, bam, metemos colores fríos sin ton ni son. Lo ideal es definir una paleta de colores desde el principio y mantenerla a lo largo de todo el video. Capítulo 5. A recortar sin miedo. Amigos míos, a veces menos es más. Y en la edición de videos, esto es una ley sagrada. No tengamos miedo de recortar. De eliminar todo aquello que no aporte nada a la historia que queremos contar. Cada segundo cuenta. Y hay que aprovecharlo al máximo. Un video dinámico y con ritmo atrapará la atención de nuestra audiencia desde el primer segundo. Capítulo 6. Subtítulos y gráficos que se vean. A ver, imaginen esto. Estamos viendo un video en otro idioma. Pero los subtítulos son tan pequeños que necesitamos una lupa para leerlos. Frustración total. Lo mismo pasa con los gráficos. Si nuestra audiencia no puede leer la información que estamos mostrando, simplemente la ignorarán. Usemos fuentes claras y legibles. Colores que contrasten con el fondo y tamaños adecuados. Capítulo 7. Velocidad. Usarla con sabiduría. Jugar con la velocidad de reproducción puede ser muy divertido. Pero ojo, no hay que abusar. Si aceleramos o ralentizamos una escena sin razón aparente, solo lograremos confundir a nuestra audiencia. La clave está en usar este recurso con un propósito claro. Ya sea para generar un efecto cómico, para enfatizar un momento importante o para crear suspenso. Llegamos al final. Hemos editado nuestro video. Le hemos puesto todo nuestro corazón. Y ahora toca exportarlo. Pero cuidado. Aquí hay un error que puede arruinar todo nuestro trabajo. Ignorar la configuración de exportación. Si no elegimos la resolución y el formato adecuado, nuestro video se verá pixelado o tendrá un tamaño gigante. Amigos, imaginen esto. Estamos grabando un video en un lugar increíble. Pero el sonido del viento o del tráfico es tan fuerte que no se entiende nada de lo que decimos. ¡Qué tragedia! Si el ruido es demasiado fuerte, podemos intentar grabar en otro momento o lugar, o usar un micrófono direccional para minimizarlo. Y por supuesto, en la edición podemos ecualizar el audio para lograr un equilibrio perfecto entre nuestra voz y el sonido ambiente. Y eso es todo, mi gente. Ahí tienen los 10 errores más comunes que cometemos al editar videos. Y lo mejor de todo, cómo evitarlos. Acuérdense que la práctica hace al maestro, así que no se desanimen si al principio les cuesta trabajo. Lo importante es ser pacientes, aprender de los errores y sobre todo, divertirse en el proceso. Nos vemos en el próximo video.